Zumba Hola amigos, soy Boris Díaz y quiero invitarte martes y jueves desde las 8 de la tarde en Primera Playa de Constitución a tu tarde entretenida 100% Zumba, una hora de diversión, auspiciadas por Lipi Gas Terminal Constitución y por supuesto Instituto Nacional de Deportes Zumba Zona Chile siempre marcando la diferencia Te esperamos, no te lo pierdas Oye mami, preséntame a ese pequeño Zumba Zumba